... Rendirles un sencillo pero muy significativo homenaje a las mujeres y hombres que exponen sus vidas ante el peligro con el único objetivo de servir a la sociedad. Servir como bombero significa poner el mejor esfuerzo cada vez que suena la alarma, luchar contra el fuego y otras adversidades. Llegar a su hogar cansado pero orgulloso de haber salvado una vida o inclusive una familia. Las y los bomberos de Puebla son parte importante de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Realizan múltiples tareas y funciones de reacción y preventivas. En lo que va de 2016 han inspeccionado 9.132 inmuebles, 1.485 operativos contra incendios, 3.034 operativos de prevención en eventos y han capacitado a 3.146 personas. Para el desempeño de sus funciones se han entregado al heroico Cuerpo de Bomberos un vehículo de intervención rápida, una bomba para inundaciones, una linterna de penetración antichispa, un traje para apicultor, 10 equipos de respiración autónoma con careta completa y 10 cilindros de fibra de carbono. Como pueden ver ustedes, enunciamos todo este equipamiento para distinguir y precisar lo importante que se torna el trabajo de nuestras compañeras y compañeros.